En mi obra, ¿cierto? Esta es la obra donde yo trabajo de chofer. ¿Cierto? Ahí lo ven en los edificios. Probablemente no sé cuánto tiempo más estará acá, ¿cierto? Pero, esta pega me la dio mi amado Jesús y he llenado mi corazón espiritual porque Él lo que dé a sus hijos se los da. A los que le siguen a Él, el Señor se los da. Por tal motivo, te invito a que tú sigas al Señor Jesús y Él te dará todo lo que está en su corazón, no en mi corazón. Gracias.